¡SANGUINS VIVOS! Muy bien chicos, nosotros esta noche recurriendo a nuestros amigos que tienen todas esas agallas, ese coraje que han venido dispuestos a ingresar a un cementerio de noche. ¡Sí podemos! Yo creo que me están llamando... Javier, me están perdiendo color usted, ¿qué pasa? No, sino que siento frío. Yo tengo mucho miedo a los muertos, pero más a los vivos. A los vivos, sobre todo esos cinéfilos. Mi querido amigo. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Está helado! ¡No! ¡No me jales, no me jales, por favor! Vanessa, no te hagas que tú eres pariente de Sara Helle porque te encanta chupar. ¡Javier, entra! ¡Por favor! ¡Entra, Javi! ¡Nadie te va a ver! ¡Vamos adelante! ¡Ya vas! ¡Ya vas, yo en mi te gusta la lecturer, pef! ¡Lego! Uno, dos, Freddy, viene por ti. Tres, cuatro, cierro la vuelta. Cinco, seis, como un crucifijo. Siete, ocho, machete de piedra. ¡Ja, ja, ja!